Nosotros lo hemos afirmado y lo señalamos. Ellos saben, lo dijo Capriles en enero, lo dijo Súmate, no lo decimos nosotros. Ellos saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año 2016. Lo saben, lo saben desde enero. En enero Capriles lo advertía. Decía, ya corren los lapsos, si no solicitamos el referendo ahora no se va a poder realizar. Bueno, ¿por qué lo hacen ahora en el mes de abril-mayo? Por una parte porque les fracasó el intento que podríamos llamar de golpe rápido. Ellos aspiraban a un golpe rápido que sacara al pueblo y a los chavistas del poder antes del mes de marzo. Después se lanzaron con lo de junio, pues ya hoy es 9 de mayo, Ramos Alub. Te queda poco. Supuestamente en junio ya habías logrado derrocar al presidente Nicolás Maduro. No te vistas, que no vas. Y entonces ahora montan esta patraña sabiendo que no le dan los tiempos y que tampoco pareciera que le dan las firmas. Entonces, si pudiéramos hablar, pero no lo vamos a hacer, estamos respetando los procesos que el Consejo Nacional Electoral ha convocado en base a este reglamento. Esto es para los medios de comunicación nacionales e internacionales. Este reglamento, que es la resolución número 0709062770 del Poder Electoral, es del 6 de septiembre del año 2007. Desmiénteme, Capriles. Desmiénteme, Ramos Alub. Es del 6 de septiembre y con este reglamento, es decir, un reglamento que fue aprobado incluso muchísimo antes de que se convocara la enmienda constitucional que permitió, que aprobó el pueblo, la reelección de nuestro presidente Hugo Chávez. Mucho antes de que fuera electo masivamente, mayoritariamente por el pueblo, nuestro eterno comandante Hugo Chávez el 7 de octubre del 2012. Y por supuesto, muchísimo antes de que el presidente Nicolás Maduro fuera electo para completar el periodo presidencial de nuestro jefe, de nuestro presidente Chávez, el 14 de abril del año 2013. Este reglamento revocatorio, que es el que está siguiendo en este momento el Consejo Nacional Electoral, data de mucho antes que esa fecha. Así que todos esos inventos y esas mentiras que esgrime el señor General Ramos Alub insultando a las honorables y dignas rectoras del Consejo Nacional Electoral, diciendo que se están inventando nuevas reglas, es completamente falso. Se sigue de forma estricta este reglamento que aprobó en el año 2007. Y que ha servido, sirvió en el pasado, para convocar 11 referendos revocatorios. Por eso hemos dicho que ellos saben, y lo sabían desde el principio, que no le dan los tiempos. Y en mi humilde opinión, tampoco le dan las firmas. Si pudiéramos hablar lo que hemos encontrado. Pero, la derecha borbónica, ni aprende, ni olvida. Aquí podríamos decir, ni aprende, ni rectifica. En el año 2002-2003, el señor Mendoza, ¿se acuerdan de él? No Lorenzo, no el ladrón de Lorenzo Mendoza. Estoy hablando de Enrique Mendoza. ¡Seis millones de firmas! Mentira, siempre fue falso. Demostramos en esa oportunidad la cantidad de muertos, la cantidad de huellas falsas, la cantidad de planillas planas que presentaron. En base a ese inmenso fraude a la ley que cometieron en esa oportunidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó este reglamento. Y ahora, pues nosotros tenemos derecho a ver firma por firma que ellos presentaron. Y aquí adelantamos algo. Tenemos fuertes indicios que señalan que hubo un fraude a la ley en esas firmas que ellos presentaron. En primer lugar, dijeron que habían presentado 2.600.000 firmas. Ramos Alub dijo que 3 millones. Y después uno escucha a Capri Arradón, que uno dice, pero ¿quién será el que asesora a este señor, Dios mío? Capri les dijo que hicieran 2.600.000, pero que ellos habían votado 800.000. Imagínate tú, si alguien firmó, ponte tú, que alguien firmó, si eso fuera verdad, Capri decidió votar de esas 800.000. Y se quedó solamente con 1.800.000. Porque evidentemente en algún momento se va a saber cuál es el número real de firma. Y después se va a saber cuántas cabras metieron ahí, cuántos cientos de miles de cabras. Si ya pepa de ojos se están empezando a ver. Firma sin huella, nombre sin cédula y otra vez Andrés muertos firmando. Ya van a ver. Nosotros no hablamos si no tenemos conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Entonces el Consejo Nacional Electoral está culminando ya el proceso de revisión de las planillas. Y ahora viene el proceso establecido en este reglamento de digitalización, es decir, de escaneo de todos los nombres, de todos los números de cédula, de todas las huellas. El proceso de digitación, es decir, la transcripción de todos esos datos. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a saber qué es lo que hay allí. Póngase usted, por ejemplo, que va a haber ejemplos por miles que usted no firmó, no quiso pues, no le pareció bien, no le pareció adecuado. Muchísimo menos en este momento que vive el país. Y aparece por ahí su nombre, usted tiene derecho a que lo saquen. Eso no tiene nada que ver con la verificación de ese 1%. El requisito decía el 1%. Ellos en una operación de marketing entregaron eso. Para que se pueda medir, para que se pueda medir el nivel de situaciones irregulares, para decirlo de manera elegante, que debe haber allí, solamente basta con saber quién es el representante por parte de la derecha, el cuidador de esa firma. ¿Quién es? Un corrupto. Juan Carlos Caldera. Que ustedes recuerden la declaración del señor Capriles cuando dijo, Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto político, nosotros no aceptamos corruptos. Solo dijo Capriles en el año 2012. Estamos en mayo del 2016. Y quien fue a llevar las firmas de la derecha venezolana al Consejo Nacional Electoral en sus depósitos de fila de mariches, fue precisamente el inefable Juan Carlos Caldera. Si un corrupto fue quien llevó la firma, si una persona de esa catadura moral, quiere decir que no paran mientes acerca de lo que está allí. Que si le dijeron, mira, Juan Carlos, tú no tienes problema llevar unos muertos firmando. No, que voy a tener problema. No te molesta llevar unas planas. Por favor, si en eso es que yo soy experto. No te incomoda que estén repitiendo su firma y que una sola persona haya puesto su huella en 40 planillas. Pero, por favor, tú no me viste recibiendo la bolsa de billetes. Ese es el representante de la derecha ante el Consejo Nacional Electoral. O sea, una persona que había sido expulsada, supuestamente por Capriles. No. Dijo que lo habían expulsado porque necesitaba decir eso, porque se cayó con los kilos. No, Juan Carlos Caldera. ¡Capriles! Que fue quien mandó a este señor Caldera a recibir un dinero a cambio de una reunión con él, con Capriles. Así que nosotros sí vamos a revisar, firma por firma, nombre por nombre, porque no solamente tenemos derechos, sino que el país tiene derechos. Ellos, al vulnerar este reglamento, están vulnerando la Constitución, los mecanismos constitucionales. Pueden hacer todas las operaciones de publicidad y de marketing que les dé la gana. La verdad verdadera es que quien está agrediendo esa figura, esa opción, que son las opciones referendarias, siempre ha sido la derecha. Cuando quisieron volver a un referendo consultivo, referendo revocatorio, cuando entregaron los miles y miles y miles de firmas planas, hubo referendo revocatorio en el 2004, porque Hugo Chávez dijo, bueno, vale, yo me mido. A pesar de que eso es impresentable, y era impresentable. Nosotros tenemos derecho a exigir que esto se cumpla, pero de forma estricta. Tenemos derecho a que una persona vea si está allí o no está. Porque usted no puede llegar de forma tan alegre, presentar un volumen de firma y llevárselo así, y decir, no, estos son dos millones, tres millones, cuatro millones. Así. Ahora vamos a ver una por una. Arrancaste en tres millones, Caprile, y llevas como por un millón cuatrocientos, un millón quinientas. Y todavía no hemos empezado a ver la firma a lo que tenemos perfecto derecho. Esto lo decimos porque lo que está detrás de toda esta operación, como no es el referendo, porque no puede haberlo, no puede haberlo, no dan los tiempos, y yo creo que tampoco le dan la firma. Entonces, lo que realmente está detrás es buscar la forma, buscar la excusa para que se desborde la violencia. Mucho cuidado. Ya está bueno. Ya suficientes hogares venezolanos han sido enlutados por la irresponsabilidad violenta, agresiva, sociopática de ustedes. Ramos Aluc, Freddy Guevara, Caprile Radonsky, Gaby Arellano, Leopoldo López, María Corina Machado, ya deténganse en sus ansias violentas. Nosotros los vamos a enfrentar. Nosotros vamos a enfrentar con la verdad, la mentira, porque la verdad es una forma de desmontar estas operaciones. Estas operaciones psicológicas, comunicacionales, publicitarias, mediáticas. La verdad verdadera es que ahorita solamente a vuelo de pájaro se ve lo que hay allí. Y vamos a hacer cumplir, y a cumplir nosotros también, estrictamente lo que está en la Constitución. Con mucho gusto contestaremos la pregunta. La primera pregunta la formula por Globovisión de Arlis Merchan. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Quisiera sus consideraciones con respecto a lo que ha sido algunas advertencias que han hecho dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática con respecto a una eventual modificación del reglamento que sirve para esta solicitud de referendo revocatorio. Asimismo, quisiera consultar con respecto a las movilizaciones que ya ha sido convocada para el próximo miércoles. Usted daba cuenta ya de una movilización de parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, sin embargo, la Mesa de Unidad... No, 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 no es el Partido Socialista, es Movimiento de Pobladores. Del Movimiento de Pobladores. Sin embargo, la Mesa de Unidad Democrática pues también ha informado que ese mismo día desde Bello Monte saldrá una movilización hasta el Consejo Nacional Electoral. Se tomarán medidas con respecto a lo que es la seguridad, ya consultándole como alcalde de Caracas en ese sentido. Y quisiera también unas consideraciones con respecto al debate que se va a dar el día de mañana en la Asamblea Nacional. Un único punto, se habla de la vulneración al orden constitucional y que se le va a hacer un exhorto al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral y al Poder y al Ejecutivo Nacional para que se respete el Parlamento Nacional. Bueno, comienzo como usted dice, Derrick, mi papel de alcalde. Yo no he recibido ninguna solicitud de permiso. Usted sabe que eso tiene que... tiene también una normativa que debe cumplirse 48 o 72 horas antes de la manifestación pública debe solicitarse el permiso correspondiente ante la Alcaldía de Caracas. No he recibido ninguna solicitud en ese sentido. Sí recibí y ya aprobé una solicitud por parte del Movimiento de Pobladores que es un colectivo muy hermoso, por cierto, de miles y miles de personas que se organizaron a la llamada que hiciera nuestro presidente Chávez para la construcción de sus propias viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y se cuentan por centenas los bellos ejemplos de lo que han logrado con sus manos los movimientos de pobladores. Es una marcha que ya está aprobada. Yo le quiero insistir en que está vigente aún la ordenanza que señala a Caracas como un territorio de paz. Nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de situación de violencia. Ya está bueno porque ellos destrozaron Gaby Arellano, destrozó junto con Leopoldo López la Plaza Parque Carabobo pero no fue ya la que arregló eso que si aquí hubiera una justicia que de verdad funcionara por lo menos la Fiscalía hubiera podido decirle a esa señora Arellano que por lo menos nos ayudara a barrer los escombros que ella generó. No lo hizo. Fue el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro quien recuperó la Plaza Parque Carabobo. Ah, vamos a permitir que la vuelvan a destrozar. ¿Usted sabe lo que costó hacer la Plaza Diego Ibarra? La que antes llamaban Saigón. ¿Se acuerdan cómo era eso antes? Y ahora es una bella plaza para que la gente se encuentre, para que la gente almuerce allí, para que nuestras niñas manejan bicicleta. Ah, se la vamos a volver a entregar para que la vuelvan a destrozar. No. Las pocas veces que hemos permitido que manifestaciones de ellos lleguen a la Plaza Ibarra dañan la fuente, pintan de sangre el agua de la fuente y eso está bien. Así que, a su pregunta le respondo, no he recibido ningún tipo de solicitud de permiso y además, además, nosotros estamos obligados a preservar la paz de la República. Le digo además que la comisión que nombró el presidente Nicolás Maduro para la defensa de la Constitución y para la revisión de la firma, entre los primeros planteamientos que hizo es no puede seguirse chantajeando con la violencia al poder electoral. No se puede seguir chantajeando con el insulto, ya después la presidenta del Poder Electoral dio una rueda de prensa y así lo señaló. Ellos no pueden seguir amenazando con violencia. Nosotros vamos a pedirle al Poder Electoral que si hay algún tipo de manifestación de forma cautelar utilizando la argumentación jurídica, algún tipo de acción violenta contra cualquier sede o funcionario electoral, pues se suspende el proceso hasta que se restituya la situación de normalidad y de paz. ¿Por qué? Todas las venezolanas y todos los venezolanos tenemos derecho a trabajar en paz. Imagínese usted un cirujano que va a operar una persona y tiene un delincuente en el quirófano apuntándolo con una pistola. El cirujano lo menos que puede decir mira, o sea, yo no puedo operar en esas condiciones. Imagínese usted a Ramos Alup y con eso le digo, o sea, me parece el colmo del caretablismo lo de Ramos Alup. Bueno, no es el colmo, o sea, ya no tiene acostumbrado eso. Quien se encadenó en el poder electoral fue este señor diputado Requesen que anda escondido, está en el apartamento ese de los palos grandes de los 300 millones. Él fue el que se encadenó. Quien ha tenido muestras de violencia verbal y contra la mujer, eso viola la ley, hay una ley, Venezuela tiene una ley orgánica que protege los derechos de la mujer venezolana. Ramos Alup los llamó malandras. Tú eres mujer, imagínate tú cómo te sentirías tú, trabajadora de Globovisión, si alguna persona te dice, bueno, por tu pregunta yo te llamo malandra. Es un irrespeto, es una grosería, es una vulgaridad. Eso lo hizo Ramos Alup. Ramos Alup llegó hoy y publicó un Twitter. Está las malandras, el CNE. ¿Dónde está la violencia? ¿Quién es el violento? Si usted intenta robarle el millón de viviendas que ni siquiera los construyó, eso no los construyó Julio Borges, ¿cómo se la va a quitar a la gente? Imagínese, pongamos por ejemplo el movimiento de pobladores, o sea, que son colectivos que se organizan para construir ellos mismos su vivienda. Entonces viene ahorita Ramos Alup y Julio Borges y dice, mira, esa vivienda no es tuya, hermanito. Esa vivienda, tú puedes pedir un crédito en un banco, el suelo donde está tu vivienda ya no te pertenece, que eso es lo más importante. Chávez democratizó el suelo urbano, hubo una verdadera democracia que distribuyó el suelo urbano para poder construir las viviendas y una gran cantidad de kilómetros cuadrados que eran terrenos que estaban engordándose, que se subastaban en la bolsa en Miami, o que las tenían de chivera, o que lo tenían de depósito de fierro viejo, ahora tienen reposa sobre esos terrenos ese millón de viviendas. Esta ley estafadora lo que procuraba era devolverle ese suelo urbano por ejemplo, por poner un ejemplo, que de algún modo compete al canal en el que usted trabajó porque fue su propietario. El señor Nelson Meseranes había robado una franja de terreno en la ribera de la avenida Libertador. Se la robó porque es un ladrón. Y allí se recuperaron esos terrenos que eran municipales y se construyeron unos edificios de frutos vivos. Según esta ley, Meseranes tendría que volver a tomar posesión de unos terrenos que jamás le pertenecieron. ¿Me explico? El colmo de los colmos. Eso es una forma de violencia también. Tratar de robarle los apartamentos a la gente de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. ¿Qué puede ser más violento que la ley de impunidad que perdona ahora y en el futuro? Delitos como narcotráfico, como la piromanía, como poner bombas en embajadas, como el homicidio, el tráfico de armas. ¿Qué puede ser más violento que eso? Entonces, yo creo que la asamblea esta de coburguesa podría hacerse un autoexhorto. Yo lo celebraría que se autoexhortara a mantenerse dentro de los cauces que establece la democracia y la paz. Sobre los lapsos. Aquí está, mire. El CNE no está haciendo sino cumplir estrictamente. Hay un Twitter, hay un tweet de Súmate que decía que son 243 días desde el momento que se hace la solicitud. Hay declaraciones de Capri Arradonski en enero diciendo se nos está pasando el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Si solicitamos el referendo en febrero o marzo no va a dar tiempo. Ahí están las declaraciones de Capri Arradonski. Esa es la verdad. Ahora, además, ahora se agrega la revisión de esta firma. El intento de fraude de la ley. Les pongo otro ejemplo. Usted se va a casar. Se pone, en vez de poner su nombre, entonces usted pone una partida de nacimiento falsa y se llama Josefina Machado. Y la cazan. Resulta que el documento que usted presentó es falso. Ahí hay un fraude de la ley. Eso es un evento nulo, írrito. porque lo que usted llevó para solicitar pues estaba contaminado de muchos eventos irregulares. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué fue lo que de verdad ellos entregaron? Tenemos algunos indicios. Ya tenemos al menos el nombre de una señora fallecida que firmó. Eso no es ningún milagro. Ni es el fenómeno de la resurrección. No lo es. Es lo que siempre hacen ellos. Y ya tenemos el ejemplo de que imagínate si mandan a Juan Carlos Caldera es como mandar a Alibaba a cuidar los lingotes de oro del Banco Central. Siguiente pregunta. Por CNN Osmar y Hernández por CNN. Buenas tardes alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Justamente en principio quisiera ver si nos podría profundizar en esa denuncia que realizaba sobre presuntas inconsistencias en las firmas consignadas por la oposición fundamentalmente considerando que estamos en la fase de contabilización y no de verificación y validación de estas firmas de acuerdo con lo que indicó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral. También quisiera saber Diosdado Cabello diputado también del Partido Socialista Unida de Venezuela indicaba que él consideraba que las personas que hayan firmado no deberían ocupar altos cargos en instituciones públicas. Quisiera saber si usted tiene previsto tomar algún tipo de medidas contra funcionarios de su alcaldía que hayan firmado y cuál es su opinión de cómo deberían actuar las distintas instituciones públicas. Finalmente quisiera saber el canciller del Vaticano va a venir a Venezuela el 24 de mayo la oposición venezolana dice que va a solicitar una reunión con él para hablar de la situación política del país quisiera saber si ustedes también estarían dispuestos a reunirse y a tener a la iglesia como posible mediador en un diálogo. Gracias. Depende, ¿no? Usted me está hablando de un diálogo con Revolver porque eso es más o menos lo que hasta ahora ha intentado hacer la derecha venezolana. Ellos recurren a todas las formas de lucha al policía bueno al policía malo al que deshuella gente y al que dice yo me quedo reunido con el Papa al que va a exhortar a los poderes públicos para que se respete el Parlamento pero que no respeta a ninguno de los poderes públicos y no respeta a las venezolanas y a los venezolanos. Es muy interesante que usted señale que si nosotros hemos encontrado inconsistencia en la firma ya que no estamos en la fase de verificación sino en la fase de revisión y conteo de la planilla. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque esa es la verdad. Por eso es que yo no puedo decir algunas cosas que ya sé. Nosotros tenemos 24 testigos acreditados que claro ¿en qué consiste el trabajo que se está haciendo ahorita? Abren las cajas abren los sobres que llevó a Libabá y empiezan a sacar planilla por planilla y se empiezan a contar. Ya por lo menos sabemos que hay más del 12% de las planillas que están incompletas. Y que bueno lo que le decía abuelo de pájaro se ve allí que hay personas que está el nombre pero no está la cédula pero no está la huella. Ahora eso se va a saber por completo porque como usted bien dice cumplida la fase de revisión de la planilla viene ahora a la fase de digitalización y de transcripción ¿para qué? Para ahora sí ir al fondo del asunto ver si los nombres coinciden si están inscritos en el archivo de venezolanos cedulados si están inscritos en el registro electoral venezolano hay personas lo digo hay una persona que nació en el 1908 que sale firmando no hay otra del 1908 también hay otra de 1915 que sale firmando o estamos en presencia de una situación de una gran longevidad o estamos en presencia de lo que creemos que ocurre allí así que usted bien lo dice ahorita es que empieza el proceso que se llevará el tiempo que el Consejo Nacional Electoral así lo determine luego viene el proceso donde nosotros tenemos derecho a decir mire yo quiero saber si en efecto eso que ustedes presentaron constituye manifestaciones de voluntad de venezolanas y venezolanos pueden decir lo que sea pueden hacer todas las operaciones de marketing que sea yo sé yo sé que hay venezolanos y venezolanos que firmaron sino solamente el requisito era el 1% del registro electoral pero también sé positivamente ahora estoy seguro que cometieron fraude a la ley nuevamente 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 alteraron los requisitos que el Consejo Nacional Electoral el Poder Electoral y la Constitución así le exigen fíjense el diputado Diosdado Cabello dijo lo siguiente el presidente de la República se llama Nicolás Maduro y los gobiernos el gobierno revolucionario los gobiernos estadales y los gobiernos locales tienen un grupo de personas que son personal de confianza sus directores que comparten la gestión es decir la gestión del gobierno no es una gestión solamente de presidente Nicolás es una gestión de todos nosotros sobre todo además por las características de liderazgo colectivo que le ha imprimido a su gobierno el presidente Nicolás Maduro es decir sus ministros sus viceministros sus directores sus presidentes de instituciones comparten la gestión ¿cómo van esas personas que comparten la gestión ¿cómo van a solicitarse a sí mismos un referendo? eso es un es un es un absurdo es decir aquellas personas que tengan cargos de confianza que aparecen firmando no pueden estar en el gobierno así de simple no estamos hablando no estamos hablando porque eso es lo que ellos están diciendo que si los trabajadores no si hay un gobierno que ha defendido a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela es el gobierno Nicolás Maduro y los ha defendido precisamente de ellos yo le pregunto a usted sería bien bueno hacer un traje de investigación ¿cuántos trabajadores de Empresas Polar fueron despedidos en el año 2003 porque se negaron a firmar en el referendo contra el presidente Hugo Chávez? ¿cuántos trabajadores del grupo 1BC de Marsella Granier Radio Caracas Televisión? ¿cuántos trabajadores de Globovisión? ¿cuántos trabajadores de las transnacionales Procter & Gamble? etcétera yo conozco varios miles que fueron despedidos sé de varios miles y conozco varios cientos que si no firmaban o después repararon su firma los despidieron y nadie habla de eso ¿cómo está pasando ahorita? en la gobernación de Miranda y si alguien se niega a firmar ¿qué va a hacer Capriles? si ya vimos el testimonio que por cierto y esperaba verlo en CNN en Conclu BMW podría llamarse Conclu BMW vimos el testimonio repito no nos importan las preferencias sexuales de nadie respetamos y cuidamos el derecho que cada quien tiene a hacer lo que le dé la gana con su elección de género lo que es insoportable es que hayan destruido la vida de un señor policía porque estaba cumpliendo con su trabajo lo que es insoportable es que hayan forjado más de cinco juicios para no solamente dejarlos sin su trabajo dejarlos sin sus prestaciones dejarlos sin su antigüedad pusieron un magistrado de una corte que se llamaba corte primero en los contenciosos un delincuente llamado Perkins Rocha a forjar todos los expedientes en contra de este funcionario policial y van a hablar de retaliación si la primera medida que tomó Capriles Radonsky cuando fue electo alcalde de Baruta la primera medida fue sacar sin goce de sueldo a ese ciudadano que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo estaba de guardia tuvo la mala suerte de que estaba de guardia y vio un vehículo BMW y encontró una situación allí que él consideró irregular y levantó un acta y se la presentó al director de la policía Alfredo Sáez Conde hermano lamentablemente fallecido hermano de la alcaldesa Irene Sáez el documento está con la firma del señor Alfredo Sáez después lo acusaron de homicidio a este funcionario policial lo acusaron de robo lo acusaron de todas las barbaridades que se le ocurrió a los abogados de Capriles Radonqui y a este magistrado felón Perkins Rocha y están hablando de retaliación eso es lo único que ha dicho el diputado Diosdado Cabello y lo respaldamos profundamente si usted es un alto funcionario del gobierno revolucionario y se está revocando a sí mismo bueno o una de las dos cosas es absurdo no, yo le estoy respondiendo como humanamente el idioma castellano me lo permite muchas gracias